Hola. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, antes de empezar el vídeo, una cosa muy rápida y es que yo en mis vídeos no vas a ver anuncios ni durante el vídeo ni al final del vídeo. Así que la forma de apoyarme es suscribiéndote, dejándolo un comentario, dandole a me gusta o también uniéndote a miembros para que esté aquí abajo y te da unas ventajas exclusivas por ser miembro. Dicho esto, un saludo a mi miembro Marcos Bioti. Hola y gracias por haberte unido una vez más. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de diversos temas que creo que puede parecer que no tienen relación entre sí a priori, a siempre vista. Pero que creo que realmente sí la tienen, ¿no? Bueno, de alguna manera todos los temas están conectados de forma inexorable, ¿no? No se puede evitar. Y creo que eso es parte del encanto de la vida. Al final, por ejemplo, yo aquí te muestro una cara mía, que es una cara que sé que es pública, es decir, que la va a poder ver mucha gente distinta. Evidentemente me voy a ahorrar hacer ciertos comentarios cuando sé que cualquiera puede verlo, ¿no? No es lo mismo esto que estar en la intimidad con una persona de confianza, por ejemplo. Creo que, en definitiva, todo es siempre circunstancial. Y eso es lo bueno, o sea, nunca llegas a conocer del todo a nadie. Pero es más, esa persona no se llega a conocer a sí misma nunca. Porque a todos nos pasa, ¿no? Nos ponemos una situación hipotética en la cabeza. Pero luego, ¿cuántas veces se da esa situación hipotética? Y cuando se da, ¿cuántas de esas veces no comportamos como pensamos que no comportaríamos o como nos hubiera gustado comportarnos? Muchas veces nos gustaría ser más íntegros. O todo lo contrario, tener menos consciencia de la cosa que hacemos. Pero bueno, creo que la personalidad al final habla, ¿no? Habla, habla en las situaciones más adversas o en las que menos te conviene hacer una cosa u otra. Pero al final, eso te define, ¿no? Muchas veces te define de una manera de la que no te esperas y con la que no estás a gusto. Hay veces que no estás cómodo o cómoda contigo. Y bueno, eso está bien también, ¿no? Bueno, a veces tenemos que aceptar que las cosas no son realmente como pensamos o como incluso tenemos interiorizadas. Y a veces nos sorprendemos. Y bueno, no está mal. Bueno, hace poco salió un videojuego que se llama Return to the Monkey Island. Bueno, una aventura gráfica que salió hace muchos años, ¿vale? Salió hace como... Bueno, este videojuego del que hablo salió hace... Nada, hace unos días. Pero este videojuego es la continuación de un videojuego que salió hace 25 años. Evidentemente nadie se esperaba, nadie seguidor de esa saga se esperaba que fuera a salir ese juego, ¿no? Y este juego es como que... Bueno, es el Monkey Island, ¿no? Encierra ya, o sea... Digamos que da el cierre a una trilogía que se venía esperando de hace pues 25 años, ¿no? Entonces tenía que haber salido ese juego en su momento y no ha salido ahora. Y claro, tú te esperas la conclusión de... Es igual que te digo ese juego, te digo cualquier película o cosa, ¿vale? Evidentemente algo que sale 25 años después y que le da respuestas a tus preguntas de hace 25 años, sí o sí la respuesta que te dé te va a decepcionar. Porque llevas tanto esperándolo, es más, ya no tenía ni la esperanza de tener esa respuesta, ¿no? Pero cuando te vuelven a avivar esa llama, llevabas tanto tiempo esperándolo. Que ya sea cual sea la respuesta es insatisfactoria y en lo natural no pasa absolutamente nada. Entonces yo me lo pasé el juego no hace nada. Porque le emití mucha caña, la verdad, y claro, al final la respuesta pues es eso, o sea, es imposible que te satisfagas, sean cuáles sean tus expectativas. Y el juego, bueno, trata un poco esto también, este tema. Pero al final lo que quiero decir es que lo importante no es descubrir esa respuesta concreta, ¿no? Lo importante es, creo, en la mayoría de casos, ser consciente de cómo de bien te lo has pasado llegando a esa respuesta, ¿no? Cuánto has disfrutado, cuántas experiencias, cuántas veces te has roto el cerebro, No sé, las horas que ha invertido el bienestar, en definitiva, el placer de pensar en cosas hipotéticas y que te gustaría que fueran. Eso muchas veces también es un placer. Y aunque obviamente da mucho gusto el despejar una variable, ¿no? El resolver un enigma, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que el camino hasta el enigma es realmente lo bueno. En fin, sé que esto suena muy a autoayuda y todo eso. Pero, pero es que de verdad lo pienso, o sea, de verdad pienso. Que es el tipo de cosa en la que no se suele reparar y que realmente tiene valor. De verdad eso tiene mucho más valor del que pensamos y que la mayoría de cosas, ¿no? El camino y cómo has hecho el camino. Pero bueno, al final lo que vengo a decir es que hay siempre una lucha visceral de ti contra tu mente en la que surgen cosas, ¿no? Cosas como, bueno, la ansiedad, la soledad. Por ejemplo, no sé si os habéis enterado, pero hace poco se ha anunciado esto de que va a salir una película de Disney de la sirenita live action. Es decir, con personas reales, no de dibujito, no de animación. Con personas reales, ¿vale? Y que la sirenita va a ser negra. ¿Vale? Bueno, si conoce ya la sirenita, al dibujo de Disney original, es una muchacha blanca pelirroja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta, en live action, van a hacer que sea negra, ¿vale? La sirenita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo típico. Eso ha traído muchísima controversia. Desde luego, un debate que a mí me parece interesante. Porque, bueno, ahora, ¿qué pasa? Que porque tienen que hacer algo que ya estaba ahí, ¿por qué tienen que hacerlo ahora distinto? ¿Y por qué, si quieren hacer una inclusión, por qué lo hacen una inclusión forzada? ¿Por qué me meten la inclusión hasta en la sopa? ¿Por qué no mejor crean personajes nuevos que sean negros, en lugar de cambiarme los blancos a negros, etcétera, ¿vale? Pues mira, realmente, a mí me resulta un debate muy interesante. Y creo que en este caso, habla la lógica contra la emoción. Y lo veo natural, lo veo totalmente natural. Vio totalmente natural esta lucha interna, me refiero. ¿Qué pasa con la persona? Pues mira, la persona normalmente tenemos una respuesta emocional a algo que no ha sucedido, ¿vale? ¿Qué pasa con esa respuesta emocional? Pues que primero la tenemos y luego intentamos explicarla con la lógica. La gente piensa que pasa al revés, que tú lo que piensas es lo lógico y lo intentas expresar, pero no. La respuesta es emocional, es decir, la razón es porque sí, y hasta porque te hace sentir así. Y ahora tú con la lógica intentas expresarlo para justificar tu respuesta y justificar que, bueno, que realmente la sirenita tiene que ser negra o que la sirenita tiene que ser blanca, etcétera. Entonces, ahí está un poco la cosa. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le importa que las cosas sean como él está acostumbrado. Mira, normalmente a la mente le gusta trabajar poco. Cuanto menos trabaje, mejor, ¿vale? A la mente le gusta estar echándose la siesta el máximo tiempo posible. Por eso muchas veces te gusta ver una película, jugar un videojuego o estar tumbado escuchando música simplemente. Porque al cerebro no le gusta trabajar, no le gusta. Hay veces que es obligado y entonces prefiere gastar el tiempo en un esfuerzo que estar sin hacer nada, pero porque le sienta mal por otras razones, ¿vale? Pero en general al cerebro no le gusta trabajar. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente no le gusta que le cambien cosas que ya tiene asentadas. Por eso mucha gente que hace cientos de años, bueno, cientos de años, quizás 50 años, o hace 20 años, o hace 10, no sé tanto, decían cosas sobre los inmigrantes a su país, que se vayan a su país, que hagan no sé qué, no sé cuánto. Y realmente es una respuesta más visceral que lógica y natural, es totalmente natural que haya una respuesta visceral porque es la primera reacción del cerebro, ¿no? Bueno, visceral, por si no lo sabéis, me refiero en este caso a que tira mucho de las emociones, ¿vale? Depende mucho de tus sentimientos más que del razonamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no quiere que le cambien las cosas que ya tiene asentadas al cerebro le cuesta mucho asumir que se equivoca o asumir que existen otras realidades. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llevo toda la vida con la sirenita blanca, lo normal es que se requieren cambiar una característica de ella, no me siente bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si además de todo eso, o sea, fíjate, ¿vale? Que si en vez de decir que es pelirroja, dicen que es morena o rubia, probablemente no tendría tanta importancia. Habría gente que se quejaría. Sin embargo, como dicen que es negra en vez de blanca, afecta mucho más. Y a ver, tiene sentido en cuanto a que da la sensación de que como está tan en boca de todos el tema de la inclusión y todo eso, es en plan, tío, otra cosa más en la que metí, me quieren meter una inclusión forzada a costa de lo que sea, incluso de romper a uno de mis personajes de la infancia. No, no, pues esto no puede ser, ¿vale? Pero eso realmente es una respuesta visceral. Te puede dar coraje o que te dé igual, pero es emocional, ¿vale? ¿Por qué es emocional? Porque desde el punto de vista lógico, da igual que sea negra que blanca, porque eso no tiene peso en la trama. Es decir, si la sirenita, por ser blanca, tiene unas cosas dentro de la trama, dentro del guión, pues vale, no tiene sentido que te lo cambien a negra o al revés, ¿no? Si es negra y tiene sentido, pasan cosas debido a que es negra, pues no tiene sentido que te lo cambien a blanca, etc. Pero, sin embargo, claro, da igual, da igual que sea blanca que negra. No afecta a nada, a nada, en toda la trama, el color de su piel. Entonces, el razonamiento lógico, es decir, si tiras puramente de la lógica, dice, bueno, que más da que sea negra que blanca. Pero, claro, nuestro lado emocional combate, por un lado, con que nos cambien una cosa que tiramos asentada en la cabeza y, por otro lado, combate con que ¡hey, me quieren meter esto de la inclusión también aquí! Entonces, yo no voy a entrar al debate de si prefiero que sea blanca, prefiero que sea negra, si me da igual, si quiero que sea una cebra, no voy a entrar en ese debate, ¿vale? Y ya está, sin más. O sea, no me voy a complicar por ese lado. Sin embargo, sí creo que hay cosas más preocupantes de la sirenita, bastante más. Creo que el mensaje que daba esos dibujos cuando yo era, cuando yo lo vi de niño y me la pusieron mis padres o quien fuera, creo que el mensaje es mucho más preocupante. El mensaje que da esa película, bueno, por si alguien lo considera spoiler, no voy a, no voy a dar, ¿vale? Muchos detalles, pero os invito a que veáis la película y reflexionéis sobre que te quiere transmitir es un poco como por ejemplo el caso de la belle y la bestia, ¿no? Que bueno, ya subí al canal un vídeo sobre la belle y la bestia hace tiempo en el que, bueno, dijo que yo creo que el malo es bestia y el bueno es jachón y, en fin, unos jaleos ahí, ¿no? Pero esto tiene ciertos comentarios, o sea, ciertos detalles, ¿no? Con un atrico que no voy a decir y a ver el vídeo si queréis y ya está. Pero, pero al final, al final es eso, es como que se ponen el foco en cosas que no sé, tiene esa importancia, no, no tiene, por ejemplo, tiene mucha importancia que no me peine antes de grabar, la tiene, bueno, ya se depende de la persona, pero, en definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que depende tantísimo de la perspectiva, del contexto y de cómo nos sentamos nosotros, fíjate, si en una tontería como esa hay gente que se puede sentir súper dolida, súper herida, hay gente que se puede sentir súper feliz, súper orgullosa, que no va a pasar en un contexto en el que las variables son infinitas, prácticamente, ¿no? Directamente ser ignorado en casa, sentirte acompañado por mucha gente, es decir, rodeado de gente, pero, sin embargo, no querer hablar con nadie porque nadie te aporta algo interesante, simplemente tener a alguien al lado que te reprocha los fallos, aunque tú no tengas mala intención, hayas hecho las cosas lo mejor que hayas podido, y aún así te reprocha los fallos, quiero decir, los modos de soledad y de ansiedad son tan amplios, y sé que sé que prácticamente es imposible ver el lado bueno o ver que tiene un final, pero tarde o temprano, tarde o temprano, inevitablemente, ese final va a llegar, esta situación puede ser dada por tu estado mental o por qué realmente hay mucha gente a tu alrededor que no aporta o que aporta en negativo, y realmente la situación puede ser súper dura, súper oscura, y puedes pensar ¡buah! soy, estoy solo totalmente, soy la única persona que siente esto, y no sé cómo hallar una salida, pues bueno, tengo que decirte que evidentemente no estás solo en eso, hay millones de personas que están en la misma situación y que siguen pensando que están solas, y es natural porque es algo que no controlas, ¿no? y al final te viene dado, y se entiende, ¿no? ante estas situaciones, pues bueno, pasan dos cosas, bueno, mejor dicho, pasa una cosa que tiene dos factores, un factor es la suerte y el otro es el esfuerzo, digamos, entonces, en casi todo, en casi, casi todo, existen estos dos factores, si tú te sientes solo, sientes esa soledad, y esa soledad tiende a la ansiedad y otras muchas cosas, la forma de arreglarlo en parte es suerte, es decir, quizás de repente conoces a alguien de forma inesperada que te empieza a hacer ver las cosas de otro modo, o quizás te das cuenta de algo tan tonto como ver un cartel publicitario, una película, y te das cuenta de que, bueno, un momento, o conseguir realizar una tarea que creías imposible o la que no tiene muchas esperanzas y de repente ver que vaya, realmente sí, sí que puedo, sí que puedo sacar partido de esto y sí que me puede aportar cosas positivas, por un lado eso es suerte, por otro lado es el esfuerzo, es decir, si tú te sientes mal solo y parte de eso probablemente puede compensarse con un esfuerzo, es decir, depende de tu actitud con fe, de tu aptitud con fe, para salir de eso, para decir, bueno, vale, me siento solo, voy a apuntarme a clases de esto, o voy a intentar reencontrarme con amistades, o volver a enlazar con gente que ya tenía un poco fuera de mi radar, voy a hacer un esfuerzo por acercarme a la gente de la que me he alejado, ojo, esto no quiere decir que sea posible siempre, será posible a veces, quien se siente solo no tiene la culpa, por así decirlo, de sentirse solo, no es en plan, no te sientes solo por tu culpa, no, porque hay muchas veces que no se tienen esos recursos, al final un esfuerzo de ese tipo depende de un montón de cosas, también de los recursos que se tienen, quizás es que no tienes ni siquiera el tiempo para hacerlo, pero si te sientes en ese agujero, desde luego sería muy conveniente el intentar firmar una tregua contigo mismo, contigo misma, intentar firmar una tregua con alguien que te está realmente complicando las cosas y quizás no lo hace con mala intención, pero te la complica, sería conveniente el castigarse menos y el intentar moverse más, ya sea buscando ayuda profesional, buscando ayuda en la familia, en las amistades, en los conocidos, buscando activamente cosas como hacer meditación, cosas como ya te digo, el animarse a hacer distintas actividades que se escapen de la zona de confort y sé que no es nada sencillo porque no es tan fácil como decirlo, es un momento en el que el cerebro te hará clic y empezarás a trabajar en eso y te empezarás a emocionar por pensar las cosas en las que podrías hacer si no te sintieras así de solo en esa soledad que a veces es necesaria pero a veces es encontrada sin que la busquemos y no todo el mundo puede permitirse fallar en ciertas cosas no todo el mundo tiene a alguien que le pague esos errores y diga no pasa nada por equivocarte no pasa nada tú continúas y y quiero que sepas que es natural y que es mucho más normal de lo que piensas mucho 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 más normal yo siempre digo que hay dos grandes epidemias en esta sociedad actual que son la soledad y la ansiedad y por desgracia es lo más normal del mundo y es súper natural sentirlo así sé que estas palabras probablemente no son la panacea no no te ayudarán posiblemente a sentirte menos solo y es posible que tampoco te den una herramienta pero quiero darte esperanzas de que realmente realmente de verdad probado testeado si te sientes así en un momento u otro aunque ahora lo veas totalmente negro y sin salida en un momento u otro acabarás saliendo de eso y ya te digo no depende de mí ni de exactamente quién te rodea sino que en algún momento el cerebro te hará clic por un motivo u otro que probablemente tú no controles aún así hay esfuerzos que se pueden hacer por intentar apurar esa sensación pero o esa situación pero no hay que forzar la maquinaria tampoco así que bueno creo que ya he hablado bastante no quiero que el vídeo se vaya demasiado largo de hecho va casi media hora y yo no no pretendía hablar tanto lo que pasa es que entre una cosa y otra me cuesta muy poco hablar y y así que que bueno espero que que te haya servido de algo no sé de qué pero de algo de esperanza de ayuda de haberte dado alguna idea vale y es súper normal es súper normal al final parece imposible pero llega un punto en el que poco a poco se va saliendo de eso no te das cuenta y ya estás fuera ya estás pudiendo hacer otra vez cosas que realmente te llenen y que te hagan ilusión porque muchas veces se pierde a echar la ilusión hasta cosas que siempre te han gustado dejan de apetecerte estás todo el tiempo en un malestar lloras y no sabes por qué a veces crees buscas identificar los motivos y y no terminan de convencerte no terminas de encontrarlos pero de verdad de verdad te aseguro que que se puede se puede salir bueno yo no sé si tengo la ganancia del micro muy alta o algo de eso espero que no haya sido molesto escuchar mi voz en cualquier caso pues bueno cualquier cosa que quiera decir por supuesto todo lo puede poner por los comentarios y y al final es todo tan contextual depende todo tanto de como estés como hayas estado y como tengas la idea en tu cabeza de que estarás pero bueno espero no haber sido demasiado pesado ni por supuesto haber incordiado molestado de alguna manera nada más lejos de mi intención de repente te meto aquí un clicking pues por mira porque sí porque digo mira ahora pega un clicking y ya está me he lanzado al vacío he hecho una cosa súper arriesgada que es un clicking y ahora otro vale así que nada espero que aunque sea te haya podido relajar y calmar ¿de acuerdo? y espero que te sientas súper 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 esperanzado de alguna manera y bueno nada me alegro de que hayamos estado aquí compartiendo este ratito ¿vale? hasta luego hasta luego